La conversación antes de irnos a corte con el equipo de Toby Vega, Tobito, que como todos los miércoles arma un equipo. Un equipo, sí. Este es el equipo de la selección chilena. Para la Copa América. Primer partido, debut de Copa América, el once que pondría Toby Vega. Esto es pensando un poco en lo que dice el Aldo, pensando en lo que va a ser Rueda, no tanto en lo que uno piensa. ¿Rueda o Aldo? No, que Aldo lo dijo. Pero si es su equipo o el de Aldo. De mi equipo, pensando en lo que va a ser Rueda. ¿Usted tiene ayudante de Aldo Chapacasa? Lo tengo acá. Acá lo tengo el equipo. Su equipo, ¿no Aldo? Este es mi equipo, no de Aldo. ¿Lo doy? Es preocupante. Por favor. Al arco, bravo. No, no, tranquilo. Ahí viene. Tenemos la gráfica. A ver. Estamos en leche que la selección, sí. Ahí está. Bravo al arco, por su experiencia. Sale Arias del equipo. Bueno. Sale Arias del equipo. Atrevido. Ah, bueno. Golpeado, como era él, el carajo. Por la experiencia que tiene, por lo que significa para los jugadores, creo que estando bien es mejor que Arias. Claudio Grau vuelve. ¿De capitán? Con la jineta. Capitán también. Capitán. La defensa, Berto Vivega. Si vuelve, Grau. Tenemos a Isla, que ha demostrado estar vigente, que es el mejor jugador por el lado derecho. Tenemos centrado por la derecha a Medel, que yo creo que sigue siendo de los mejores ahí. Y a Jara. A Jara que demostró que... Te saca a Maripán también. Saco a Maripán. Es que a mí no me ha gustado nunca tampoco Maripán. Por lo tanto, yo digo que Jara tiene que ser el centrado por el izquierdo. ¿Usted prefiere a Jara que a Kusevich? Pero por el momento quiero a Jara. Va a la banda. Y a Bossellur, que hace un año que lo estamos esperando todos, no solamente Rueda. Creo que es un equipo que se conoce bien defensivamente. Mena no podría ser titular con usted. No, tampoco me gusta Mena. Marcelo, ¿los laterales con alguna restricción? No, porque al final de cuentas vamos a tener jugadores ahí que se van a tirar un poco atrás, pero claramente vamos a ir la que Bossellur. Bossellur yo creo que va a ir menos que antes y va a marcar un poco más que lo que hacía antes. Pero hace tiempo no vemos a Jan Bossellur. Yo estoy de acuerdo con las diferencias que marca, etcétera, pero desde su última lesión, el año pasado, que no ha tenido más de tres partidos seguidos. Sí, pero yo creo que llega. Con la U. Yo llega a llegar. Ya lo vamos a debatir. Es que tampoco tenemos mucho. Tenemos a paso, pero no es surdo. Lo hacen bien. Solo pongo el manto de dudas. Hasta el momento en el equipo de Tobito no hay ningún aporte de ruedas. Vamos a la mitad de la cancha. Aránguiz. Ah, bueno. Y vamos a seguir. Tengo a Aránguiz. Cárrate. Tengo a Aránguiz, que sigue siendo el mejor jugador titular, que juega en todos lados. El jugador que es indiscutible. Tengo a Marcelo Díaz. Tengo a Marcelo Díaz y no me voy a cansar hasta que lo llamen. No me voy a cansar hasta que lo llamen a la selección. Creo que el jugador que necesitamos, la salida limpia. Y por la otra lea, Vidal ha jugado por ese lado y se conocen también bien. Ahí son jugadores que han estado en la Copa América. ¿Qué quiere decir con que no se va a cansar hasta que lo llame? Que usted va a hablar todos los días de Marcelo Díaz. Todos los días. No me voy a cansar. Voy a hinchar todos los días porque lo llame. No solamente a Díaz. A Vargas también. A Vargas también. Todos los días habla. Este es un equipo que estoy haciendo pensando en lo que juega Rueda. ¿Por qué no hacemos una cosa que juega Rueda? Marcelo Díaz el bueno. El bueno, no el tacán. Hagamos una cosa. De aquí al comienzo de la Copa América, usted da todos los días una característica por la que tiene que volver Marcelo Díaz a la selección. Está bien. ¿Te parece? Bien. Vidal y el ataque. Y ahí estamos todos de acuerdo. Ahí estamos con Puch. O sea, primero fue en salida. Fue en salida que ha sido uno de los mejores jugadores de campeonato lejos. Junto a Puch por el lado izquierdo. En el extremo izquierdo. Y bueno, y Alexis hay que buscarle un lado para que pueda jugar. Yo creo que Alexis no tendría problema en jugar ahí. Yo creo que tiene cualidades como para jugar. Claramente él se engancha un poco más. No es 9-9. Pero lo podría hacer y podría engancharse y jugar con Arangui, con Vidal, con todo. Yo creo que esa es la selección que podría llevar Rueda para allá. ¿Y el entrenador? Yo. ¿Pero cuándo estaría eso? Bien, todo bien. Falta poquito. Ya está la gráfica. Está poquito. Toby, pero si no es Marcelo Díaz, considerando, metiéndonos en la mente de Reynaldo Rueda y alejándonos de lo que te gustaría a ti. Si no lleva a Marcelo Díaz, ¿quién debiese cumplir esa función para ti? Pabez. Pabez, sí. ¿Le gustó al panel el equipo de Toby Vega? Yo me encontré un equipo bien bueno. Se conoce. Se conoce. Sí. Histórico.